Muy buenas a todo el mundo y por primera vez en 2021, bienvenidos, bienvenidas al Preguntas y Respuestas con TecnoFone Pro, vídeo donde responderé a todas vuestras preguntas y recuerda que para participar únicamente debes irte a los comentarios de este vídeo, hacer tu pregunta y te responderé. Te aviso, respondo a todo el mundo. Ah, y si te preguntas por qué estoy grabando en este entorno tan diferente, te aviso, cuando veas este vídeo lo entenderás. Y ojo, muy atento porque creo que te va a encantar. Así que sin perder más tiempo, empecemos con la primera. Nos lo hace nuestro amigo Felipe Mora y nos dice, pregunta, ¿crees que Xiaomi sí logre la expansión de la memoria RAM? ¿Y qué tan eficaz sería? Pues esta pregunta es buenísima, muchas gracias Felipe, porque por si alguien se lo ha perdido, esta misma semana Xiaomi ha anunciado una nueva tecnología que permitiría a los teléfonos utilizar, atentos, la memoria interna del teléfono, el disco duro, como memoria RAM cuando el teléfono esté al máximo. Recordemos, llenar la memoria RAM de un teléfono es muy sencillo cuando haces muchas tareas, más aún en los teléfonos más económicos. Y lo que te permitiría es tener tu memoria libre como memoria RAM, y eso en teléfonos de pocos recursos, puede marcar una diferencia increíble. Comentar que pienso que sí, que es posible porque a día de hoy ya se hace en ordenadores, no es una tecnología nueva. Tanto en Windows como en Mac se puede hacer y aunque no es tan eficaz porque la RAM es rapidísima, con los discos y con los SSD mucho más nuevos, más o menos hace el apaño. Y como digo, como un extra, puede dar un soplo y una vida nueva a teléfonos con recursos limitados. Y esto me encanta, creo que es posible, y no solo eso. Xiaomi lo va a conseguir, pero no va a ser la única. Me imagino que en el futuro cercano, un año o menos, todas las marcas lo harán. Y créeme, será una diferencia increíble. Me parece muy buena tecnología y que Xiaomi haga esto me parece genial. Pasemos ahora a la segunda, que nos la hace nuestro amigo Carlos Cepeda y nos dice ¿Crees que el Realme GT Neo salga en versión global pronto? Me urge un celular y estoy por decantarme por el poco X3 Pro. ¿Cómo vendría a esperar? Saludos de Puebla, México. Un saludo para ti, Carlos, y no quiero sonar pesimista, pero el Realme GT y el Realme GT Neo han salido ya hace casi tres meses y no tenemos ninguna noticia. Por lo que todo apunta a que no. Ojalá fuera cierto hubiera versión global y muy pronto, pero parece ser que no va a conseguir ser. Lo cual es una pena, me da mucha, mucha rabia no probar este telefonazo, que es un rival directo de Xiaomi y es que de hecho llevo meses deseando que una marca como Realme, que sabe hacerlo genial, sea capaz de poner contra las cuerdas a Xiaomi y estos Realme GT y el GT Neo podrían hacerlo. Una pena que no salgan, ojalá sea, pero créeme que en cuanto sepa algo, si es que sale, lo veréis en este canal y subiré vídeo instantáneamente. Carlos, gracias por tu pregunta y pasemos con la siguiente. Que nos la hace Mike Captain y nos dice ¿Harás un Redmi K40 Gaming vs Black Shark 4? Pues Mike, por supuesto que sí, sabemos que el Redmi Gaming se llamará Poco F3 GT y llegará pronto en las próximas semanas. Seré el primero que cuando esté disponible lo compraré y traeré a este canal. Mientras tanto decirte, Mike, que hice un vídeo algo parecido a lo que pides con el Black Shark 4 hablando de él contra el Redmi, que si queréis ver te dejaré por aquí arriba. Ve a verlo porque pienso que mientras esperas, ese vídeo te puede gustar y es justo lo que pides. Pasemos ahora a la siguiente pregunta de Maestro ARM que nos dice ¿Qué recomiendas entre el OnePlus 9 y 8T? ¿Y si merece pagar más por el 9? Pues Maestro, sinceramente diría que no, o por lo menos para mí, en mi opinión. El OnePlus 8T es una opción muy, muy buena y el punto más fuerte que tiene respecto al 9 es que es bastante más barato. Haciendo un recuento, es cierto que el OnePlus 9 tiene más potencia, eso es real y también una mejor cámara, sobre todo en el apartado del gran angular lo cual está muy bien y es útil, pero para mí la diferencia de precio no compensa en nada en que para empezar la pantalla sea prácticamente la misma igual que los altavoces, iguales, un diseño parecidísimo, una batería casi igual y la verdad que a día de hoy el 865 rinde prácticamente igual y no existe ninguna tarea que el 888 sí pueda hacer y el 865 no pueda por lo que para mí únicamente hay una razón para comprar el OnePlus 9 pagando más que el 8T que es únicamente si buscas un teléfono que te dure muchos años 3, 4, 5 y pagar hoy 200, 300 euros o dólares más no supone algo tan importante cara a largo plazo por lo demás a mí el 8T es la compra más sensata tanto dentro de OnePlus como dentro de su precio, me parece muy buen teléfono pasemos ahora a la siguiente que es de Javier Mateos y nos dice, atentos, Mediatek 1200 o Snapdragon 870 pregunta Javier complicadísima porque para empezar yo este Mediatek Dimensity aún no lo he probado eso es verdad, pero me parece una auténtica bestia pude probar el 1000 Plus que es el que está justo antes de este y me encantó, me encantó, por su precio es increíble y los teléfonos con este procesador son mucho más baratos que los teléfonos con el Snapdragon 870 ahora es un hecho que a día de hoy el 870 es una bestia y en teléfonos como el Poco F3 rinden genial y sobre todo las compatibilidades con aplicaciones, mejores coberturas y calentamientos en el pasado y sobre todo, todo el apartado de comunidad y ROMs es mucho más completo en Qualcomm por lo que es cierto que este Mediatek pinta increíble pero hasta que no lo pruebe, para mí el ganador en confianza más que en potencia es en confianza, sigue siendo Qualcomm y pasemos con la siguiente pregunta de John Paul Salcedo espero haber dicho bien tu nombre que nos dice Manu, una pregunta ¿Qué pasará en el futuro con el 5G? ¿Será más barato el servicio móvil o más complejo? pues John Paul, la respuesta es sí a los dos primero, se hará mucho más barato como todas las tecnologías únicamente hay que mirar un poco atrás, unos años cuando salió el 3G o el 4G, eran muy caros consumían más energía hacían más caros a los teléfonos y no tienen mucha utilidad y a día de hoy son imprescindibles pues con el 5G va a ocurrir lo mismo para empezar, ¿qué será más barato? de hecho, ya hay teléfonos el Redmi Note 10 5G que por menos de 200 euros casi 150 te ofrecen 5G y van bien dan lo que te prometen pero también es que a día de hoy el 5G es más rápido, es cierto pero no aporta esa revolución que prometían por lo que lo bueno será que con el tiempo a día de hoy, yo lo digo ya no compraría nunca un teléfono 5G únicamente por tener 5G y ya está solamente porque me gustara más pero el 5G no sería para mí razón de compra porque no es más importante que sea más rápido sino que realmente sea útil y esas tecnologías avanzadas simultáneas que aún no están pues yo esperaría que estén y en ese momento sí pero ya te digo en unos años el 5G será más barato y más útil de verdad siguiente pregunta de Rodrigo Rodríguez que es muy complicada y nos dice pregunta mano ¿crees que para el próximo semestre de 2021 Realme, Xiaomi o sus submarcas y hasta OnePlus quizá saque un mejor terminal calidad-precio que los Poco F3 Realme GT Neo o K40 Gaming pues Rodrigo es muy complicado porque entre que no soy adivino y que el Poco F3 o el Realme GT Neo o el Redmi K40 Gaming son unas bestias por su precio se me hace complicadísimo solamente imaginarme un mejor teléfono que estos por su precio de hecho a final de año todos estos teléfonos el Poco F3 por ejemplo ya habrá bajado de precio pero aún así Xiaomi es experta en competir consigo misma por lo que se me hace bastante posible que sí que en Poco Mese tengamos un Poco X4 por ejemplo Pro que reviente el mercado que sea brutal calidad-precio y sobre todo que Realme o OnePlus saque en versión global por ejemplo su Realme GT Neo a un buen precio o el OnePlus 9R el Nord 2 Nord 2 Pro o como se acabe llamando así que aunque es muy complicado creo que sí y créeme estoy deseando verlo ojalá sea cierto y te digo puede venir una segunda mitad de año increíble de nuevo Rodrigo gracias por tu pregunta y pasemos con la siguiente que es de Ricardo García y nos dice ahora es un vídeo del K40 Gaming Edition versus Realme GT Neo pues Ricardo por una parte sí el Redmi K40 Gaming que será el Poco F3 GT que llegará en versión global esperemos que pronto sí haré vídeo y en cuanto se pueda comprar lo traeré a este canal de hecho por ahí me dice algún pajarito que estará muy pronto y seré el primero créeme que estará ahí en la cola para comprarlo y traerlo lo antes posible segundo Realme GT Neo de momento si no es global no podrá hacerlo pero si sale créeme que tendrás comparativas de potencia de batería de precio de todo en este canal así que si no quieres perderte nada de esto ya sabes muy atento a este canal la siguiente pregunta es de Emiliano Antonio creo que se dice así Emiliano vamos con tu pregunta que nos dice Manu ¿cómo puedes hacer para que la batería del Xiaomi Mi 11 rinda por más horas sin perder tanta calidad? pues Emiliano mucha gente me lo pregunta porque soy capaz de sacarle bastantes horas de uso a los teléfonos por la experiencia por mi uso más leve y ya hace un par de meses hice un vídeo de cómo optimizar la batería de Samsung y a la gente le gustó mucho y sacó bastantes más horas de pantalla y de hecho ahora que en los meses de verano junio julio agosto hay menos lanzamientos menos noticias y menos teléfonos en general hacer una serie de cómo mejorar la batería en cualquier teléfono y lo traeré pronto ya sea Xiaomi Motorola OnePlus LG incluso así que ya sabéis si queréis ver tanto Xiaomi como cualquier otra marca cómo mejorar la batería de tu teléfono que créeme se puede hacer mucho más de lo que crees de nuevo atento al canal y si queréis en los comentarios y decirme Manu me gustaría por ejemplo ver cómo mejor la batería de mi OnePlus ponme en los comentarios os leeré a todos y os digo los vídeos llegarán muy pronto y pasemos ahora con la última pregunta que es de nuestro amigo Luis Mesta y nos dice siempre apoyando al canal pues Luis te lo agradezco y mucho tu pregunta es ¿qué celular recomiendas por 500 dólares aproximadamente? saludos desde Perú Manu para ti un saludo Luis muchas gracias por tu apoyo y te digo que para mí si hoy tuviera este precio comprar un teléfono para mí con mi gusto personal sería sin lugar a dudas el OnePlus 8T me parece un teléfono muy completo con un buen precio que cumple en todo buen diseño buena pantalla buenas cámaras buena batería obviamente en contexto con su precio y un software increíble de los mejores del mundo además de actualizaciones aseguradas por lo que para mí la mejor compra por mi gusto y creo que el más completo para todo el mundo que no decepcionaría a nadie nadie se quejaría por este smartphone OnePlus 8T me parece una compra buenísima y ahora debo confesarte dos cosas recuerdas cuando al principio de este vídeo te dije que yo respondía a todas las preguntas pero habrás visto que se ha terminado ya y que de 486 que había en el vídeo de la semana pasada únicamente he respondido a 10 y la otra es que cuando terminaras de ver este vídeo entenderías por qué estoy grabando en este lugar y no en el de siempre pues se resume en una verdad y es que estoy ahora mismo en directo y estoy en Twitch para empezar para poder responder a todas las preguntas y dirás ¿por qué no lo haces en un vídeo? pues porque no puedo hacer un vídeo eterno YouTube no me deja y aunque podría hacer un directo en YouTube sabéis que es mucho más restrictivo hay diferentes temas que no se pueden tocar y preguntas como esta YouTube se las arregla para que si me salgo de la temática habitual del canal el vídeo no lo recomienda así que para hablar sin censura quiero hacerlo en Twitch y segundo es que grabo aquí porque este es el escenario y esta es la cámara con la que estoy en Twitch y en directo para responder a todas vuestras preguntas si te quedaste con ganas de más o quieres que responda tu pregunta ¿a qué esperas? link por aquí arriba en los comentarios y en la descripción de este vídeo ve a verlo estoy ahora mismo en directo y creo que te puede gustar mucho ¿a qué esperas? nos vemos yo espero que sí no faltes no faltes no faltes no faltes no faltes